Bueno, el paseo empezó en 1981 con un pequeño aviso que salió en el diario y la fiscalización o la presentación de los trabajos fue en el Genaro Pérez. Cuando empezamos éramos 30 y era Barrio Güemes, Pelado y Nosotros. El Paseo de las Artes, somos todos los artesanos que estamos aquí en esta plaza que es muy importante recordar que es un espacio municipal. Aquí se ingresa con un sistema de fiscalización, que es de fiscalización externa, que es la manera de ingresar. Es como un concurso. Es organizado por la Municipalidad de Córdoba conjuntamente con la Comisión del Paseo de las Artes. Todos los artesanos fijos, que ya tenemos ese permiso, podemos conformar después de un año la Comisión del Paseo de las Artes, que es para todas las tareas cotidianas que sucedan en la feria. Cada uno de los artesanos, firmar una planilla de asistencia. Estamos regulados por una ordenanza, que es la 1841, en donde establece todos los comportamientos que tienen que tener los artesanos y las ferias de interés municipal, cultural y turístico, que estamos en Córdoba. Respetando eso, no tenemos otro reglamento interno salvo acuerdos tácitos y ya la historia misma ha determinado cuáles son lo que tenemos, lo que podemos y lo que debemos hacer como artesanos. ARPA es una asociación de artesanos del Paseo de las Artes, pero tiene una comisión aparte. No es lo mismo que la Comisión del Paseo. Es una asociación civil, sin fines de lucro, que no todos los que pertenecen al paseo pertenecen a ARPA. ARPA es una asociación civil que tiene la misma organización que tienen todas las asociaciones que se regulan por personería jurídica. Bajo estatuto, tenés la conformación de una comisión, que son 12 miembros, son un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero y seis vocales, cuatro titulares y dos suplentes. ARPA es una asociación civil que tiene la misma organización que tienen todas las asociaciones en la misma plaza, en la misma feria Paseo de las Artes, en donde allí, bueno, es nuestra sede, es el lugar de encuentro de los artesanos, es donde nos reunimos, donde eventualmente hacemos las asambleas y las reuniones de la comisión. A parte de esto, digamos, el objeto principal de la asociación es la capacitación y el desarrollo de cada artesano dentro de cada uno de los oficios. Entonces, desde ese lugar permanentemente se intenta eventualmente vincularse con otras asociaciones y con otros grupos como para establecer alguna articulación de diferentes disciplinas, es lo ideal. El núcleo de la ciudad de Córdoba a nivel cultural, el polo más importante, público, culturalmente hablando, es el Paseo de las Artes, en el cual transitan infinidad de personas, ¿no?, de todo tipo de clases, de todo tipo de oficios, de profesiones. Que vengan a visitar la feria, que vengan a hablar con los artesanos y coincido con mi compañera que lo importante y un sueño es que se sigan rescatando oficios milenarios como los que tenemos muchos artesanos que estamos aquí en el Paseo, que no se pierdan. El Paseo de la Corte de la Corte de la Compañía Magia Mi compañera Mi trabajo Hermoso Arte Encuentro Vida Trabajo Lucha Cultura Mi vida Color Ansiedad Belleza Creación Venda Ilusión Es mi vida Libertad Libertad Vida Creatividad Libertad Resistencia Lo que me formó y hace que hoy sea lo que soy Se sientó al sol descansar La, la, la Se ha sellado bailar su danza propia La, 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 la Así de sola se irá bailando Su espejo mira y acompañando Todos sus movimientos copian Toda la luz del sol Renacerá un fecha algún día Toda la luz del sol Solo seguirá aunque viva Lleva el pulso de lanzar a cuestas Así bailando ella respondía Con su cuerpo, corazón y piernas Solo seguir danzando quería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!